La resolución 1663 del 22 de junio del 2023 fue la sanción que se impuso a la empresa contratista de la doble calzada del municipio de Tama. En aquel momento, como diputada solicité en varias ocasiones la violencia y control de estos recursos a través de las diferentes guías, con el propósito de que estos recursos no se perdieran. Es así como el departamento en su momento, a través de la insistencia que hicimos en aquel instante, sanciona a la interventoría a través de esta resolución y no trae ningún recuerdo en este momento, porque prácticamente, puedo decirles, falta poco. Esta sanción que se impuso en el 2022, que fue una de mis denuncias que hice en la Contraloría y en la Procuraduría, con el ánimo que realmente la comunidad del municipio de Tama exigía, que estos recursos, que eran bastante amplios, grandecitos, no quedaban como una de las tantas obras que tiene el departamento. Tuve la oportunidad ya de transitar casi llegando hasta el batallón. La terminación prácticamente de estado de calzada, ojalá terminen los separadores, que eso también nos preocupa, que no vayan a ocasionar algún accidente. Y la parte del diputado. Entonces, también decirles que estas son las acciones que hacemos como diputados y que nos complacemos en ver cómo sí se pueden hacer las cosas y se pueden terminar las obras para bienestar de una comunidad.